hola bienvenidos bienvenidas mi nombre es teresa y estamos aquí un día más si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti vamos a comenzar la lectura pero antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy vamos con el arcángel uriel que es el compañero divino la decepción suele llevarnos a un estado en la vida en el que se desgasta nuestra fe en el yo en los demás o en la fuente uriel te está recordando amablemente que practiques la creencia la fe y la confianza ya que las tres están vinculadas al amor sencillamente reza una oración amable a uriel a la fuente solicitando desarrollar la musculatura de la confianza y para que se lleve la fiebre de la desconfianza al igual que las altas estimas del maravilloso y confiado Everest tú avanzarás una vez más con alegría en tus pasos siempre puedes confiar en los ángeles ya que ellos aman por el bien del amor bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy y ahora sí ahora vamos a comenzar nuestra lectura vamos a ver acontecimientos que tenemos más próximos vamos a ver vamos a empezar con tres cartas tenemos un 5 de copas tenemos un 10 de bastos y tenemos la carta de la muerte que es la carta del renacimiento vale este 5 de copas nos viene a decir que estamos como un poquito preocupados por algo que no se ha dado algo que no hemos podido realizar o incluso algo que hemos perdido puede ser una amistad una relación de pareja puede ser un trabajo un proyecto algo que no se ha dado y estamos enfocándonos en estos momentos en esa pérdida también puede ser algunos que hayáis sufrido alguna pérdida de algún ser querido pero todo eso es como que ya pertenece al pasado pero al estar tan enfocados en en esa en esa pérdida o en eso que no se ha dado o en eso que no ha salido adelante que prometía ser tan bueno pero no se ha dado qué nos pasa con eso pues que no vamos a ver las oportunidades que se van a estar presentando nuestra vida porque estamos enfocados en la carencia y así en lo único que vamos a estar atrayendo nuestra vida es más de lo mismo la falta la carencia y que las cosas sigan sin darse y sigamos sin evolucionar sin fluir y sin tirar hacia adelante algunos tenéis una carga excesiva o bien de trabajo o bien de obligaciones que no son vuestras y que os las han adjudicado puede ser que lo mejor estéis en en el entorno de la familia y os os han adjudicado hay una serie de obligaciones que tampoco os corresponden que no que no son vuestras tenéis que liberaros de esa carga porque es que así no vais a caminar es imposible imposible las cartas te están diciendo que viene una época de renacimiento que si tú te enfocas que si tú tomas un poquito las riendas de tu vida vas a empezar a ver la luz vas a ver a empezar vas a ver como diría nuevos horizontes nuevas posibilidades porque hay un cambio viene un cambio bastante fuerte y estos cambios van a ser para mejor porque ahora digamos que estamos como en un momento de oscuridad de tristeza de oscuridad y vamos a pasar a ver la luz a ver nuevos horizontes nuevas posibilidades que van a estar presentándose pero para también las personas que estén un poco preparadas los que no están preparados digamos que poco se va a ver continuamos con las tres siguientes cartas un ocho de oros la carta del sol y el nueve de oros estamos ante este reto como te estaba diciendo de este renacimiento de esta nueva posibilidad esta nueva posibilidad algunos os va a llegar a través del conocimiento que quiero decir a través del conocimiento pues a través de una formación a través del estudio a través de una nueva profesión que tú emprendas a través de que tú te capacites para unas nuevas disciplinas cojas una formación o unos nuevos estudios y esto te va a traer muchísimas bendiciones te trae un cambio de ciclo te trae muchísimas bendiciones a tu vida y además con abundancia de dinero con entrada de dinero pero va a ser a través de estudio a través del estudio a través de la formación a través de que tú adquieras nuevos conocimientos y estos nuevos conocimientos te llevan a otro nivel te llevan a otras situaciones donde vas a tener abundancia donde vas a tener muchísimos más recursos de los que estás teniendo hasta este momento así que muchos estados atentos a esto que os viene la abundancia y os vienen los cambios a través de los estudios a través de una nueva formación adquirir nuevos conocimientos en una palabra de acuerdo bueno y ahora continuamos con las tres cartas tenemos una reina de oros tenemos la carta de la justicia y un 5 de bastos bueno nos siguen hablando las cartas de tema laboral de tema profesional que vamos a estar económicamente bien algunos estáis pendientes de algún juicio de alguna resolución judicial y esto va a estar como muy reñido no lo vas a tener que pelear mucho no te va a ser fácil que te llegue pronto esta resolución que estás esperando algunos estáis esperando por temas de laborales de trabajo algún juicio o algo esto va a estar como muy reñido y te va a llevar un tiempo te va a llevar un tiempo en que encuentres digamos la solución en que te en que te resuelvan este este problema de acuerdo continuamos rey de oros nueve de espadas y la carta de la luna a ver para los que estáis en una relación sentimental de pareja estáis atravesando un momento bastante complicado sobre todo a nivel anímico a nivel interior hay enfrentamientos hay como te diría yo como muchos disgustos como que las cosas entre los dos no están fluyendo digamos esa palabra no están fluyendo como deberían de fluir entonces tú lo estás pasando bastante mal incluso esta situación te está provocando demasiado dolor de cabeza incluso hasta estás dejando de dormir bien tienes insomnio porque no sabes la manera ni la forma de enfrentar esta situación lo que está claro es que aquí hay cosas ocultas dentro de la relación cosas que tú en este momento no las puedes ver aunque tu intuición no te va a engañar pero ahora mismo esas cosas no se van a hacer visibles esas cosas están ocultas porque podríamos decir que hay si a lo mejor la palabra no es engaño pero verdades a medias por lo tanto es un momento complicado para las personas que estáis en una relación de pareja en estos momentos vamos a continuar bueno tenemos la carta del diablo tenemos una reina de espadas y tenemos un siete de bastos enfrentamientos enfrentamientos te toca encarar la situación enfrentarte a la situación y buscar o aclarar a través de la comunicación aclarar la situación aquí estamos hablando que hay una persona que sí que es verdad que no te no te cuenta las cosas tal y como son de su vida puede que no que actúe por detrás sino que oculta cosas esta persona también puede que tenga algún tipo de adicción que tiene que cortar tiene que cortar con una situación tiene que cortar con con una serie de cosas que esto es lo que a ti te mantiene con ese malestar y con esa preocupación pero es algo que tiene que hacer la otra persona que tú tienes que enfrentar y que tú tienes que aclarar o solicitar que se te aclare exigir que se te aclare ese tipo de situación bueno vamos a continuar tres cartas tenemos un caballero de oro la sota de espadas y unas de espadas seguimos un poco con pequeños conflictos pequeñas situaciones desagradables que puedan estar surgiendo en el entorno de la pareja también aquí algunos puede que tengáis algún tipo de enfrentamiento de situación con familiares o con hijos posiblemente también para los que estáis en una relación de familia posiblemente tengamos también enfrentamientos con hijos vamos a seguir tenemos la sacerdotisa el 9 de bastos y la carta del mundo bueno algunos vais a tener que acudir a algún profesional para que bueno para que os dé algún tipo de asesoramiento con respecto a algunos temas legales por temas de trabajo o por alguna situación algún conflicto laboral lo vas a resolver te sale que lo resuelves favorablemente se resuelve a tu favor continuamos aquí tenemos un 2 de copas y tenemos también la carta de los enamorados caramba y unas de copas bueno pues para las personas que no tenéis en estos momentos una relación sentimental esta carta nos está hablando de que próximamente porque estamos viendo acontecimientos más próximos digamos que tú vas a conocer a una persona puede que sea en el ámbito laboral en el ámbito de trabajo por ahí puede ser que tú conozcas a alguien o puede que ya lo estés conociendo pero digamos que las personas que ahora mismo están sin una relación de pareja llega a una relación romántica una relación sentimental donde va a haber como un encuentro de mucho feeling como mucha empatía como mucha química va a ser una relación con mucha química bueno pues hasta aquí esta es tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda recordaros que estoy regalando una tirada gratuita la semana y las personas que queráis participar solamente tenéis que estar suscritos al canal si no estás suscrito puede ser ahora buen momento para suscribirte bueno pues estar suscrito al canal dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario y con eso ya estarás participando de esta lectura que regalo una vez a la semana una lectura personalizada conmigo bendiciones y te dejo toda mi paz